Cumplir con el pago de tus tributos nunca fue tan sencillo. A través de la plataforma Yape puedes ayudarnos a brindarte servicios y obras de calidad. Solo sigue estos tres pasos. 1. Ingresa a plavin.muniindependencia.gov.p Selecciona la opción Tributos que vas a pagar. 2. Selecciona la opción Pagar con Yape e ingresa tu número de celular. 3. Genera tu código de aprobación en tu aplicación Yape. Luego, regístralo en la web y haz clic en Yapear. ¡Y listo! La tecnología ha puesto a tu servicio. Y no te olvides vecino, sé parte de la transformación de nuestro distrito.